hola a todos vamos a enfocar ahí un poco mejor ahí está qué tal bienvenidos a una nueva edición de los alcaldes de mi pueblo aquí en el canal de visarma hacía tiempo ya que no hablábamos de esto y toca hablar de todo un clásico entre los clásicos cádila candino ser nosotros lo pudimos disfrutar aquí en el pueblo en el salón recreativo más potente que tuvimos vale se comió muchas monedas de cinco pavos esto lógicamente lo jugábamos prácticamente siempre a dobles era era de ley jugarlo a dobles un beat en up de los de toda la vida que no le falta ningún elemento tenemos un beat en up tengo que decir que esto está basado en un cómic vale no se trasladó a creo a la según tengo entendido a ninguna consola doméstica ningún sistema doméstico de la época por más que nada por el tema de lo del copyright de cadillac vale parece ser que costaba bastante pasta trasladar esto a por el tema de marcas licencias y tal entonces que se les estimó por eso más que lo que fuera una dificultad técnica de del arcade en sí entonces está basado en unos cómics en una serie de cómics después del juego que aquí vemos pasando la primera fase después del juego se intentó hacer como una serie de televisión y tal esto de dibujos y tal pero no tuvo nada no tuvo nada de éxito y luego bueno posteriormente vino un juego que salió también en segacede y en pc pero que no tuvo nada de éxito y ese juego estaba más basado en la serie de televisión aquella que en lo que eran los cómics este por el contrario está basado más en los cómics cadillac andinos se cuenta con un total de ocho fases un juego muy largo muy largo un long play de estos que podéis ver por aquí por internet pueden tardar tranquilamente una hora en ventilárselo imaginaros las ocho fases y que nos cuenta bueno tiene un argumento un poco así es que la tierra tiene como muchísima polución hay muchísimo muchísima contaminación no flotando en el ambiente en toda la humanidad decide hacer ciudades bajo tierra bueno después de muchísimos años de los humanos viviendo bajo tierra pues deciden salir al exterior y que se encuentran se encuentran con esto de aquí atrás unos dinosaurietes enormes que empiezan a pulular por la superficie del mundo no estos en principios estos dinosaurios son digamos bueno inofensivos conviven inofensivamente o en paz con con los humanos hasta que bueno llegan los malotes de turno y empiezan a cazarlos para venderlos y demás no y esclavizarlos y tal entonces bueno los dinosaurios se mosquean claro puede ser de otra manera fijaros cada momento los dinosaurios se mosquean y entonces a partir de ese momento cualquier humano que se le acerque y demás pues empiezan a atacarlo en el juego vemos los dinosaurios formando parte del juego mitad enemigos mitad aliados vale eso os explico esto que acabo de decir ahora mismo digo esto de mitad enemigos mitad aliados porque salen por ejemplo tenemos aquí en esta primera fase este dinosaurio estaba durmiendo vale está ahí tranquilamente está en verde pero si les podemos meter unos toques y lo podemos despertar entonces se pone rojo el tío no se pone rojo se cabrea entero y a partir de ese momento empieza a atacar a todo el mundo y cuando digo a todo el mundo da igual te ataca tanto a ti como a los enemigos entonces es un arma un poco de doble filo que podamos que podemos usar ahí para que limpio un poco la pantalla pero ojito porque a nosotros también nos puede alcanzar entonces los dinosaurios juegan ese papel secundario de enemigo aliado vale por lo demás como podéis ver ahí tenemos todos los elementos típicos de un beat en up reventamos cogemos el pollo que nos rellena la energía los enemigos son básicamente los mismos de toda la vida vale además tratándose de cap con veréis muchos paralelismos están los típicos gordos que salen que salen en todos los juegos absolutamente en todos los juegos de cap con salen unos que se parecen misteriosamente un poco al rol en toeste del final fight salón en unos enemigos que fijaros ahí el tío como como masacra al dinosaurio como no se van a mosquear no salen un tipo de enemigos más adelante que se parecen muchísimo muchísimo a blanca del street fighter ese monstruito verde así de que íbamos a luchar contra él en brasil no ya digo tiene todos elementos podemos coger armas de todo tipo podemos coger los típicos ítems de reponer la energía podemos jugar a dobles tenemos cuatro personajes que no lo dije para para escoger cada uno con sus propias características no sean más rápidos más fuertes más bueno lo típico todo todo encaja desde la a la zeta en este tipo de juegos de beat en up vale no no se sale de la norma establecida en aquellos tiempos en lo que al género del beat en up se refiere cuando llegamos a los enemigos por supuesto muy casco tenemos barras de colores antes como podemos ver ahí verde azul tal antes de que llegue la barra roja o amarilla que se va y poco más os puedo hablar de cada y la candinos es bueno tiene tiene una peculiaridad si por cierto tiene una peculiaridad creo que es justo después de este nivel que era donde solíamos llegar nosotros otro nivel más vale al siguiente de estos que es el si les que es lo siguiente el nivel empieza como normal pero tú coges ahí como una radio y tal y llamas a un tío que viene en cadilac de ahí el nombre del cadilac andinos es vale el tío viene en cadilac posa el cadilac te puedes montar en él pasar a toda velocidad el nivel atropellando a todo enemigo viviente que salga por pantalla pero puedes hacer el nivel si se nos antoja pasar del coche y hacerlo a pie lógicamente si lo hacemos a pie el nivel dura mucho más y la dificultad se incrementa pero bastante vale porque claro ya que yo ya no es atropellar y que los enemigos vuelen por los aires sino que ya tienes que ir cargando te los poco a poco vamos a ver vamos a esperar a ver si es ese nivel el que justamente digo yo creo que sí que es que es después de este el nivel que yo digo vale bueno ahí tenemos lo típico también de todos los bitter ups de la época sí efectivamente va a ser este nivel vamos a ver porque ahora has soltado aquí un poco de publicidad pero lo vamos a ver ahora inmediatamente vale vemos ahí veréis ahora cómo están ahí todos los enemigos al principio tienes que luchar contra ellos pero pronto veremos cómo como otras coger el ítem nos llegan con él con el cadilac ahí vemos la radio ahora es cuando cogemos el ítem exactamente viene viene el coche nos montamos en él ya digo de esto veis ven tiramos a todos los enemigos en un plis pero esto podríamos atravesar todo este largo desierto que por cierto está está ambientado en monument valley claramente pero podríamos atravesar todo este desierto a pie lógicamente al pie pues imaginaros lo que tardaríamos luchando contra todos y cada uno de los enemigos no entonces bueno poco más os puedo hablar de este cadilac andinos es que no sepáis fue un o eso constituye uno de los grandes clásicos del género de los beat en up jugabilidad pura y dura un juego que por cierto es digamos bastante asequible dentro de este género porque nos permite a poco que lo jugamos nos permite avanzar más o menos bien vale nos permite avanzar más o menos bien y hombre yo ya sabéis que eso desde mi punto de vista desde el punto de vista de un infra paquete como yo eso es algo que siempre que siempre valoro y mucho un juego sobre todo de tipo arcade que no estaba la cosa para echar cinco duros en juegos que durabas tres segundos no entonces en ese sentido este juego sí que es verdad que es bastante permisivo y un poco que le dediquemos más si jugamos a dobles y tal pues podemos hacer cosas y avanzar pues tranquilamente ya digo yo en su día jugando a dobles con con los colegas pues podríamos llegar perfectamente después de esta fase no más vale nunca no lo llegamos a terminar ni ni nada por el estilo así que sin más gente un abrazo a todos muchísimas gracias por ver el vídeo por suscribiros por compartirlo que 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 mucho bien hace el canal y nos vemos ya en el siguiente adiós